Bueno, muchas gracias por acercarse. Realmente son 40 años que la institución fue creciendo. Empezó como un hogar, como el Hogar Santa Rita. Hoy somos un centro de desarrollo infantil con 128 niños que asistimos mañana y tarde con un comedor que tenemos para darle una alimentación a los niños que asisten. Bueno, el CDI fue creciendo. Hoy en día tenemos todos docentes que están capacitadas desde uno a tres años. Así que felices de estar 40 años en la comunidad de Barrio Belgrano. Realmente para mí es un honor ser la administradora de este CDI. Así que bueno, y siempre agradecida con el personal que realmente sin ellos no podríamos llegar a cumplir estos 40 años que estamos cumpliendo. Nos imaginamos de que el trabajo de ustedes es importantísimo porque colaboran con muchas familias no solamente de este barrio, sino de los periféricos. Sí, actualmente no solamente tenemos Barrio Belgrano, sino tenemos Barrio Belgrano, San Martín, El Chingo, Punta Diamante, como también la zona centro. Contamos con una gran matrícula de distintos barrios. Hasta Los Perales llegamos a tener matrícula. Así que es como que tenemos varios barrios de la capital que llegan a nuestro CDI. Al estar también cerca del centro, también por esa cercanía, los papis también los dejan acá por una cuestión laboral. Así que bueno, muchas gracias. Importante tarea que viene desarrollando, particularmente en el barrio Belgrano, en todo el sector del Chingo, Punta Diamante, esta gran institución que tiene el municipio. Un CDI, un centro de desarrollo infantil con 40 años de vida. El Estado presente, en este caso, en el barrio Belgrano. Y de alguna manera reafirmando esta decisión que es garantizar la educación pública desde el nivel inicial hasta la universidad. En ese sentido, el municipio viene haciendo un gran esfuerzo con cada uno de su CDI. Y yo aprovechar para saludar en su 40 aniversario a todo el personal, docente, no docente, administrativo del CDI Santa Rita y desearles lo mejor.